Amigos, sean bienvenidos a un nuevo programa de Geekverse, capítulo 19 de este subpodcast favorito. El día de hoy, y como lo pueden ver, estoy acompañado de los locutores, que siempre están aquí dando sus comentarios tan atinados, tan acertados. En primer lugar tenemos al buen Axel Sosa. ¿Cómo estás, mi hermano? Moviendo las manitas. Hola, México. Buenas noches. Andamos emocionados y nerviosos. Nerviosos. Por ese pinche equipo azul al que le voy. De hecho, David está con su fondo azul porque ya le va al cruz azul. Entonces, échenle buena vibra al buen Axel porque el cruz azul está en la final. Veamos, tal vez quede campeón. ¿Tú qué crees? ¿Si gana o no gana? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Tiene todas, ¿no? No es por quererse agrandar ni nada. Es porque siento que el equipo ha jugado bien. Y la verdad siento que tenemos todas las de ganar. Reynosa es un dios, güey. Como director técnico. Que de hecho él estuvo, ¿no? Como jugador cuando fueron campeón. Defensa central, güey. En el 97. Tómalas. Yo creo que entonces tiene ahí todas las probabilidades. Es decir, el ciclo para cerrar. Para cerrar todo este ciclo de malaria que hemos tenido. Y luego despierta Reynosa sin piernas. Bueno, esperamos que no pase eso. Esperamos que no pase eso. De su lado derecho, igual apoyando al cruz azul, tenemos al buen David Saavedra. ¿Cómo andas? Pues el azul es más de luto por el Puebla porque... Puebla. Pero este... Sí, aquí se dijo primero. Yo no soy cruzazuleño ni nada. Pero va a ganar el cruz azul. Lo dijimos aquí primero. Para que regresen a este podcast y digan. Claro, tenían razón. Y nos sigan todos, por favor. Por favor, que gane. Así es, así es. Pues miren. La verdad, yo no sé quién le tenía fe al Puebla después de ese 3-0. La tenía complicada. Jugó bien. La neta, jugó bien. Pero pues siempre pasa lo mismo con el Puebla. ¿Tú, Pollo, querías decir algo? No. Ahorita que estaba diciendo, David, que hemos adivinado y hemos predicho el futuro. No me acuerdo de hace unos podcasts hicimos la... Cuando estábamos hablando de superhéroes. Una de tantas de superhéroes. Y dijimos que se iban a fusionar Marvel y DC para un crossover y todo. Y de repente ya está corriendo el rumor ahí de que venden los derechos y todo. Así que como puede cumplirse eso, también puede cumplirse que el Cruz Azul sea campeón. Pues ya veremos. Algo también dijo, ¿no? De la película de The Suns of... ¿Cómo, cómo es? Ah, The Midnight Suns. Sí, sí, sí. Ah, The Midnight Suns. Ahí, pues miren. Aquí en este podcast tenemos muchas teorías que se pueden hacer realidad. Yo sí le apuesto a una serie, película de Los Hijos de la Medianoche. Pero pues ya veremos. Los Pollo hablaste, pero no te presentaste. Así que, por favor, dinos cómo estás. Ah, sí, perdónenme. Hola, mucho gusto a todos los que nos están viendo. Yo muy animado en este... No sé por qué, no sé si soy yo, pero tengo calor, amigos. Tengo calor. Acaba de llover y yo siento que en lugar de refresco, aquí nos subió el calor. Efectivamente, sí. Está haciendo mucho calor a pesar de que está lloviendo. ¿Qué le pasa al mundo? No lo sé. Pero algo que sí sé es mi nombre y yo soy Salmón. Y muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio. El día de hoy tenemos un tema bastante divertido, bastante afable, que está conectado al capítulo anterior. Si no lo saben, lo pueden ir a ver. En el capítulo anterior estuvimos hablando de la serie de Invencible. Esta serie que está basada en un cómic, en un superhéroe. Pero que realmente es una serie para adultos. Es animación, es caricatura, pero es animación para adultos. No está recomendada para el público infantil. Entonces, terminando ese programa, decidimos por qué no hacer un capítulo totalmente dedicado a la animación para adultos. Ya sean series, películas, no sé, infinidad de cosas que pueden haber por ahí. Y yo quisiera preguntarles, amigos míos, para empezar, este tema tan sabroso, tan rico. ¿Cuál es su serie favorita, ya sea clásica o actual? O si quieren, vamos por partes clásicas y actuales. Pero su serie favorita para adultos. La mía es Rick and Morty. Es una serie increíble, güey. Actual, actual. Ok. Porque, viejita, es que no sé si podríamos considerar Evangelion como una serie, o sea, serie de adultos sí es. Pero no sé si viejita, porque apenas acaban de salir tres películas que todavía no llegan a México. Pero, digo, si se puede considerar viejita, creo que sería Evangelion, la viejita, y actual Rick and Morty. Que estoy emocionado porque hoy salió el avance de la tercera, creo que cuarta temporada. La quinta. No, la quinta. La quinta temporada, es cierto. Es muy buena. Yo también, dentro de mis favoritas, ya interrumpí apoyo. Igual este de Rick and Morty. Me gusta mucho. De hecho, voy a sonar bien mamón. Pero, este, soy muy fan. Así, pero colecciono muchas cosas de Volver al Futuro. Y, hay muchas cosas de Adult Swim que me gustan. Porque, también, una de las cosas que más me gustan es como el stop motion. Y, no sé si habrán visto, pero en Adult Swim acostumbran a hacer muchas animaciones con esa técnica. Sí. Y, esa animación súper chistosa y es para adultos y es muy padre. Entonces, seguí un poco el trabajo de Adult Swim. Y, de repente, vi que habían sacado una caricatura que le hacía como homenaje burla de Volver al Futuro. Y, dije, a ver, vamos a ver qué tal está. Y, me acuerdo que la buscaba así en internet y todo. Y, me gustaba mucho. Y, me acuerdo que cuando llegó aquí a, bueno, llegó a Netflix aquí en México. Y, la puse a unos amigos. Le dije, oigan, vamos a ver Rick and Morty. Les va a gustar un buen. Está súper chida. Me acuerdo que se las puse. Estaban así como de, guay, está bien fea. Y, ahora son fans. No. No, que no, cabrones. Boom. Así pasa, así pasa. Pollo, ¿tú qué quieres decir? No, yo, la verdad, estoy haciendo memoria. Y, no recuerdo muchas series para adultos clásicas. Creo que lo que mencionó David, lo que más recuerdo es Adult Swim. Creo que me quedo mucho con eso fue. Y, a lo mucho también me acuerdo mucho. No sé si se acuerdan de MTV. Que había un cuadrilátero y guerra de famosos. Sí. Por slow motion. Celebrity Death Match. ¡Ándale! Eso también me gustaba mucho. Y, bueno, yo las recuerdo con mucho cariño. Yo creo que esas serían las que yo tengo como de antaño. Y, actualmente, la que más me gusta, no sé si sea de adultos en la cuestión sangrienta, sí, pero yo sé que no es para niños porque un niño que la ve no lo entendería. La de Midnight Gospel. No sé, últimamente la he visto y me encanta, me fascina. O sea, la puedo ver y cada capítulo pensar tres pendejadas nuevas y volverla a ver y otras tres pendejadas aumentan. No sé, la disfruto mucho, la verdad. Es anachis, ¿verdad? Sí. Es un programa curioso. Ese programa es de un podcast. O sea, todos los diálogos provienen de entrevistas reales, que son con los personajes que interpretan estos como personajes secundarios. Porque el principal es este personaje, Rosita, que se transforma, que viaja a diferentes realidades, universos y mundos. A toda la gente que conoce, son personajes en la vida real, son personas que fueron invitadas a un podcast. Por eso el personaje al principio empieza como que él tiene un programa y habla, porque viene de un podcast que es muy bueno en Estados Unidos. Igual y de aquí sale una serie animada. Para tú. Imagínate. Estamos animando a los GIFORTS. ¿Qué está pasando acá? Otro dato curioso nada más de Rick y Morty. Justin Rowland sale en un capítulo de Invencible. ¿A chingar en cuál? Creo que es en el sexto o séptimo, güey. Ah, no sabía. Ah, ¿sabes en cuál? ¿Sabes en cuál? En el que convierten al novio de su mejor amigo en robot. Ahí sale Justin Rowland al principio. Porque dije, hey, yo reconozco la voz de este cabrón. Entonces me metí a ver, ah, pues ahí mismo en el ex-roy de Amazon y sale Justin Rowland. Ah, no lo ves. Eso no lo sabía. Sí, lo comentó. Ay, qué feo. Le ponemos atención. Lo comentaste en el podcast pasado, recuerdo que lo comentaste. ¿Sí? ¿Yo? Sí, cuando hablamos de Invencible lo comentó. No, 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 tú lo comentaste. Ya voy a volver a ver el podcast y... Sí, lo comentó en el oscuro. Ajá. En el capítulo 1. Sí, salió Justin Ham. Salió también Seth Rogen. O sea, Invencible tiene un buen cast. Sí. No, es que lo que está chido... Amazon, ahorita con Invencible y con otras series como... No me acuerdo si es American Gods y hay otra que está igual, está basado en un cómic que se llama Preacher. O bueno, es que ahorita Seth Rogen y otras personas como del medio le están apostando un buen a las adaptaciones de cómics para adultos. Y por eso de repente tienen tantos cameos, principalmente Seth Rogen. Que no me acuerdo qué personaje le dio voz en Invencible. Sé que lo vi, pero... Al Alien que es de la comisión interplanetaria. Ah, cierto, Alien, ¿no? Claro. Ándale. Sí, 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 pero es muy bueno. También de hecho es productor ejecutivo de la serie. De The Voice. Y no solamente de esa, y de The Voice, ajá, también. Sí, sí, sí. Ahorita que lo mencioné en un paréntesis. Y salió también en The Voice, como creo que fue un cameo muy breve, bro. Crenatel. No me acuerdo en qué capítulo. Yo solo quiero hacer un paréntesis ahorita que acaban de mencionar The Voice, desviéramos el tema. Qué joya, no la había visto. Esto ya la vi. Véanla, si no la han visto. Mira, nada más que David termine de verla y le dedicaremos un podcast entero a The Voice. Aquí la gente vaya presionando a David de ya chíngale. No, estoy a la mitad de la segunda temporada, ya casi. Ah, ya, échate la rápido. Sí, no, la verdad. Pero bueno, sigamos, sigamos. La verdad es que ahorita, digo, ahora yo hablando de las que más me gustan, pues digo, ya lo vieron aquí en mi playera. Tengo al pepinillo Rick. Sí, actual yo creo que, yo creo que Rick and Morty es mi, es mi serie favorita de animación para adultos. Se me hace un humor súper cagado. O sea, no voy a hacerme el mamador de, a veces que no, tienes que ser inteligente para entenderle por qué nada más, ¿no? Pero la manera en que cuentan los chistes y la crudeza que luego tiene Rick al hacer ciertas cosas. Esos pequeños guiños que, si tú le pones pausa a cualquier escenario que tiene un chingo de personajes. Tú te pones a analizar y todo tiene sentido y hay cameos de personajes de tal episodio y de tal serie. Y guiños y guiños y guiños. La verdad es que es una serie que la tienen muy bien cuidada y que, digo, obviamente apunta para algo mucho más grande con lo de Evil Morty y las diferentes subtramas que ahí tienen, por ejemplo, con el clon de Beth. Pero la neta está muy, muy chida. A mí me fascina todo lo que tenga que ver con Rick and Morty. De hecho, podríamos dedicarle un podcast completo de Rick and Morty. Cuando salga la quinta. Sí, por favor. Es que sí, es una gran serie. Porque de series de adultos me gustan mucho los Simpsons. Pero creo que Rick and Morty tiene ese plus de que todavía no ha ido como más allá. No ha sobreexplotado todavía su franquicia, su historia. Porque, de hecho, hay capítulos que acaban de Rick and Morty y acabas como con un sentimiento bien raro. O sea, como con un nudo en la garganta es como de, güey, esto está súper triste, está súper oscuro este rollo. Y alguna vez por ahí escuché, no es comentario mío, pero me hace mucho sentido que la serie es como muy compleja. Toca temas como más maduros, más adultos. Pero lo toca de una manera muy práctica, o sea, muy digerible. Que lo puedes ver en cualquier estado y, o sea, de cualquier forma. Y disfrutas mucho Rick and Morty. Y yo creo que por eso hay sorteo común en las grandes series para adultos de hoy en día. Es una gran serie. Si la gente no la ha visto, por favor, véanla. Es que, ¿sabes qué? Yo siento que combina o saben combinar bien esta parte como de la seriedad con lo... Con toda esta parte aleatoria, ¿no? Así como de... Sí, 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 o sea, el capítulo, por ejemplo, del baño, güey. Cuando Rick tiene su propia dimensión para ir a zurrar y echarse sus pedos. Y que de repente se da cuenta que otro güey está yendo y es como, no, y se emputa y hace todo el desmadre. Y al final que ya tiene lo que quiere es como... Me siento tan vacío. O cuando corta con Unity que se intenta suicidar el güey. Es que tiene momentos bien oscuros. La verdad yo siento que Rick tiene ahí como un pedo de depresión muy fuerte. Que lo sacan poquito a poquito. Está bien, cañón. De hecho, con el primer episodio que me pasó eso, que sí dije... Ay, cabrón, necesito ver algo más. O sea, háganme rayar otra vez, por favor. Esa es la primera temporada. Yo soy muy, muy clavado con ese concepto de... Es que ya no es el mismo, ya no es lo mismo. Ya no es el mismo personaje que empezó, con el que me enamoré, ¿sabes? Y en la primera temporada, si no la han visto, aguas, spoiler, brinquenle, un minuto. Cuando se muere Rick y Morty, o sea, cambian de dimensión. Porque no pueden volver a la dimensión de los Carnivir. Es como de, güey. Dejaron a su familia, dejaron su universo como original para cambiarse a otro. Mataron a otros güeyes. Solo porque estamos viendo la línea temporal y la línea narrativa de estos Rick y Morty. Se jodieron a los otros. Entonces sí es como de, no, ya no están en su realidad. ¿Por qué? Está bien cañón ese rollo. Y de hecho, o sea, Morty termina llorando y súper traumado. Es como de, güey, ¿qué onda con esto? Sí está bien cañón. Muchos finales son así. Y se es como de, madres, ¿qué onda? Y otra cosa, digo, ya a lo mejor rápido para no enfrascarnos con todo. Porque si no va a ser podcast de Rick y Morty. Sí, sí, sí. Es este, la continuidad que le dan, o sea, los capítulos porque sigue, aunque sea con un guiño pequeño, güey, pero sigue existiendo esa continuidad. Yo creo que, por ejemplo, lo que dices, otra vez spoiler, que cuando mueren ellos y cuando Morty va con, ¿cómo se llama? Con Summer y que le dice, ¿ves ese pedazo de tierra ahí? Pues es mi otro cuerpo. O sea, y eso es continuidad, que es precioso, güey. Yo comentaría que me gusta mucho este tipo de series, por ejemplo, Rick and Morty, me gusta mucho Midnight Gospel. Me atrevería a decir tal vez un poquito, bueno, Invencible, por ejemplo, también, que son series para adultos, pero no son para adultos por el hecho de que tengan violencia, sangre, maten a cada rato y todo este pedo. Por ejemplo, un Happy True Friends, que no lo puedas ver solamente porque explota todo. No, o sea, sí son series para adultos porque las temáticas que tienen incluso son de, a la verga, ¿no? Chale, sí me enfrento a cosas muy cabronas. O cosas ya que sí son completamente voladas, y es una serie que amo muchísimo, South Park. Yo me acuerdo que llegué de morrito, veía escondida South Park porque era como que mi jefa me permitiera ver ese tipo de cosas. El clásico episodio del condón, güey, del chile con carne, güey, es una joya. MTV tenía de pronto animaciones en ese entonces, que qué bueno que mencionas Happy True Friends, porque también estaba la casa de los dibujos. Celebrity Deathmatch. La casa de los dibujos que era realmente una parodia de todo lo que se podían encontrar, güey. De todo lo incorrecto, güey, que se podía hacer, era la casa de los dibujos, güey. O sea, una princesa homofóbica, güey. Y racista. Una... Y racista. No, machos. Y racista, güey. Una detective que de pronto rayaba lo... Tipo, ¿cómo decirlo? De la prostitución, ¿no? Casi, casi. Capitanazo que era un degenerado de lo peor, güey. Por favor, mueble, puerquísimo. Puerquísimo. O, güey, puerquísimo es... Lulú de cartón, güey, no. No, la verdad es que... La neta... Esa... Dale, dale, dale. Ay, perdón. Esa serie me la quiero echar completa, pero no la encuentro en ningún lado. Yo creo que... No sé si debe estar en Paramount Plus, pero... Siete donde la encontré. La encontré en YouTube por parte de hace muchos años. Ah, bueno. Muchos, muchos años, güey. Y me la pude echar completa así, güey. No sé si esté completa, pero yo he visto muchos capítulos en Facebook, especialmente en la página de Comedy. Y ponen varios de los capítulos. No sé si tengan una secuencia o si estén así completos. Pero sí tienen muchos, muchos, muchos capítulos ahí. Pero luego, güey, así por la vida y poniéndolos, que está muy chido. Y yo solo comentaría eso. Ahorita que estás mencionando todas estas series, creo que me atrevería a decir que el pionero de estas cuestiones para adultos, no solo en animaciones, sino que hicieron como muchas parodias que eran para niños, fue en TV. Me acuerdo también ahorita, no es animación, pero era de estos tipos muñecos como... Taza, Sésamo, pero que eran para adultos y... Ay, no me acuerdo cómo se llamaban. Y eran los peluchitos que iban y les daba gonorrea a los peluches. Eran tres, ¿no? Y se puso titubeía. Ajá, exactamente. Azul. Uno azul con lentes. Ándale. El gordo. El rojito de boca como grande. Y el rojito, ajá. Que se parecía al otro. Creo que era de Brasil, de hecho. Yo lo vi por MTV. Yo lo vi ya muchos años después por YouTube. Es que, digo, debo confesar que yo nunca he visto South Park. Igual, la casa de los dibujos la llegué a ver como una vez. Porque igual, sí, yo no veía series como para adultos más chico, más morro. Yo era el hermano mayor. Entonces, este, pues, creo que lo más adulto que vi fue Bob Esponja y Randy Stimpy. Y creo que, bueno, Los Simpsons también los veía. Los veía con mi papá, porque mi papá siempre ha sido como muy fan de Los Simpsons. Y por él los veíamos en el Canal 7 y en Fox. Pero sí, o sea, yo nunca vi South Park ni ninguna de esas series. Sí vi Celebrity Deathmatch, porque les digo, he sido muy fan desde siempre del stop motion. Entonces me llevaba mucho la atención, porque eran plastelina, o sea, dándose la madre. Y sí, eso me gustaba, porque eso lo llegué a ver con mis primos, que tengo primos más grandes. Entonces era como de, wow, está súper padre. Pero sí en mi casa no me dejaban ver eso. Por ser escondidas, güey. Por ser escondidas. Pero, amigos, hay que ser sinceros. No llevamos muchos años siendo adultos, ¿eh? Aunque no lo crean gente, estamos jóvenes. Al menos yo, que no lo parezco. Sí, no, yo ahí como haciéndole campaña y compañía. Al buen David. A mí nunca me ha gustado South Park. Nunca he podido ver un solo capítulo completo. Porque desde que, yo me acuerdo que tenía compañeros en la primaria, secundaria, que lo veían. O sea, que se cagaban de risa y era como... O sea, que era tan grosero. Eran tan groseros y tan vulgaros a cada rato que no podía pasar una frase sin decir una grosería. Que a mí no me daba risa eso. O sea, solo les da risa porque insultan. No sé. Nunca me ha gustado South Park. Ahí sí, disculpen a todo. Una disculpa a todo el fandom. Pero, por ejemplo, Celebrity Deathmatch. No, 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 no. O sea, era mi serie favorita de MTV. Digo, porque yo tengo hermanos y primos mayores que lo único que veían era MTV. Entonces, ahí me chute Celebrity Deathmatch. Rini Stimpy. Daria. Que, digo, no era, creo que para adultos. Pero tampoco era para morros. Entonces, también era una serie como que es muy chida. Había una serie de Spider-Man en MTV. Que seguía como los acontecimientos de la primer película de Tobey Maguire. ¿De Star Rider, no? Pero lo seguía. O sea, era todo en 3D. Pero era más madura. Solo dio 13 episodios. Y de hecho termina muy triste. Deja de ser Spider-Man y termina el traje. Tira el traje al río. Pero sí, o sea, a mí sí me gustaba. Y obviamente los Simpsons. Yo creo que desde que tengo... Lo tiraron en una maleta, ¿no? Sí, lo tiraron en una maleta. En un maletín. Sí, pero los Simpsons yo creo que desde que tengo 4 años hasta la fecha. Los he visto. Ahí sí no, no hay de otra. Sí, es que creo que fue... Sin miedo a equivocarme. Yo creo que los Simpsons fue el primer acercamiento a la serie de adultos animadas. Creo que para muchos. Al menos, o sea, a mí fue mi caso. Porque creo que era lo más accesible. Porque digo, no tenías cable. Tenías el canal 7. Veías en Azteca a los Simpsons. Toda la vida los han pasado. Y los siguen pasando. Y los siguen. Yo me acuerdo que... Sí, sí, sí. O sea, porque es que es una joya. O sea, los Simpsons. No todas las temporadas. No todos los capítulos. Pero no le quita el mérito a las grandes temporadas que tienen. Porque yo me acuerdo. Tengo muy marcado. Porque es que igual, mi mamá como que cuidaba mucho lo que veía. Pero a mi papá, les digo, le encantaban mucho los Simpsons. Y sí, los veíamos. Pero de repente, si era... Llegar a ver la casita del horror. Y es como de... ¡Oh, le arrancaron la cabeza a Flanders! Un gremlin. Le disparaste a Flanders zombie. Era lo más ojete, ¿no? La casita del horror. Que de repente yo sí pensaba... Que yo no sabía cuándo era de repente. Cuando estaba más chavo. Era como... ¡Ah, sí, cierto! Tiene... Bart tiene un clon. Bueno, un clon, un gemelo que se llama Hugo. Yo pensé que eso era canon. Y ya después entendí que... Ah, no. Los especiales de Navidad de Halloween no entran dentro del canon. No, son canon. Ajá. Pero sí. Por ejemplo, ahí me mama la parte en la que... ¡Papá, le disparaste al zombie de Flanders! ¡Ah, era un zombie! ¡Güey! Muy bueno. Yo creo que de la casita del horror lo que más me gusta es cuando se van a la parte de los aztecas. Porque también juega en esta parte que le cortan la cabeza a Moe. Y antes de eso le dice... ¡Ah, sí, hazlo ruto! Es como de... ¡Ah, cabrón! ¡Aguanta! ¡Aguanta este pedo! ¿Cuál es ese? ¿Tienen? Sí. Uno de los nuevos. Los más recientes, ¿no? Es nuevo, sí. Ajá, pero es el inicio de la casita del horror. No me acuerdo cuál. Pero que se basan en las profecías mayas. Justamente que estaban con esto del fin del mundo y todo. Pero hacen ahí como... ¡Ándale, exactamente! Pero inician, se supone que van a sacrificar a Homero. Y sacrifican a Moe. Pero cuando le ponen la capucha para sacrificar, el güey piensa que se lo van a coger. Y le dice, sí, hazlo rudo. Así como me gusta. Y es como... ¡Wow, qué pedo! ¡No mames! Está muy bien. Tiene grande ese episodio de la casita del horror. ¿Se acuerdan de la mano del mono? ¡Uy! 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 De las primeras de... ¡Cuervos de D.A.L.A. ¡Oh! ¡El Cuervo! ¡El Shining! Como de la sangre viene del piso 13. Es como de güey. Entonces está súper cool. Están muy padres los homenajes. Bien hechos. Son totalmente, yo creo que para adultos. Porque si estuvieran en el tono, un poco en... En cuestión de... De lo gráfico que puede llegar a ser. O sea, porque para ver una decapitación así, que vaya cargando la cabeza algún monito. O la cabeza de Flander. Es que me quedó muy marcado eso. Es como de... ¡Wow! O sea, yo pensé que no los sacaban en la tele con caricaturas. O sea, porque era como muy impactante en esos años. Digo, ahorita vemos que Omni-Man agarra a Invencible y atraviesa un montón de personas. Y vemos como vuelan tripas y sesos. Digo, ya es más normal, entre comillas, ahorita. Pero para esas épocas era como de... ¡Wow! ¡Qué atrevidos! Y tan solo... Creo que hay igual un episodio de la casita del terror. Donde... Están haciéndole homenaje a inteligencia artificial. Esta película de Steven Spielberg. Donde... Bart llega ya construido con un pinche robot. Y el robot dice... ¡Ah, sí! No vas a hacer nada si atraviesas a tu papá. ¡Y madre! Es corto, pero a la mitad, güey. Cuando Bart se va al bachillerato del infierno y la tortura y la madre. No, y aparte es que eso tiene mucha razón. Porque, de hecho, en las primeritas, yo creo que de la... Yo creo que fue de la segunda o tercera, como hasta la séptima. Siempre ponían como un anuncio antes de, ¿sabes qué? Lo que van a ver está un poquito pesado. Digo, con el humor, ¿no? De los Simpsons. Está un poco fuerte, está elevado. Para que los niños no lo vean. Y, de hecho, en Estados Unidos me parece pasaba más noche. Aquí en México nos valía madres y realmente no sabíamos qué es lo que estaba pasando. Y lo pasaban en horario familiar y nos tocó ver muchas cosas. Yo la primera vez, así como dice David, que la cabeza de Flanders. A mí me pasó cuando Homero tiene el cabello de Snake. Y que le saca el corazón a Moe. Y es como... ¡Hola, bestia! Que cae en su plato de frutilupis. Ahí sí, esa fue la vez que dije... ¡Wow! Esto no está tan bueno de ver. Y me acuerdo que la apagué y dije... ¡Bueno, ya! Mucha salida y durmiendo la noche, sí. Además, era en horario familiar. Y no pasaban un capítulo, güey. Pasaban como cuatro o cinco. Es que son tres segmentos en cada casita de los Rodri. Y yo como... ¡Vaya! Esto sí estuvo muy, muy cerdo. Tan solo en el homenaje al resplandor, güey. Que ves que... Le clavan la hacha a Willy en la espalda, güey. Y no es la única vez, güey. Porque también es cuando Homero regresa en el futuro con la tostadora, güey. Y que regresa un momento en el que... ¡Homero! Tengo que decir algo. Y entonces Maggie le da una chaza por la espalda. Y las cosas no son tan simples como lo crees tú. En ese especial murió tres veces Willy. Sí, güey. Sí. Y además yo creo que... Bueno, los Simpsons eran el par de horas para esta situación. Porque no era un humor... Era un humor adulto, pero no era tan crudo como las otras series de So Park. Como las series de Hattie Chufrin. O sea, sí podías verlas. Y a partir de los Simpsons, me atrevo a decir que empezó a salir Family Guy. Luego American Dad. O sea, y son completamente una copia de lo que eran los Simpsons. Al menos yo las veía y era como de... ¡Ah! Homero no siendo amarillo. Y me daba hueva y le ponía a los Simpsons. Sí. No, yo estoy de acuerdo en todo lo que mencionan. De que los Simpsons fueron el par de aguas. Y los que dieron pie a toda esta generación de animación ya más adulta. Porque inclusive... O sea, los Simpsons son... Sí es una animación que empezó yo creo que más para adultos. Y sigue manteniéndose como no tanto para el público infantil. Pero realmente tiene sus límites. O sea, ya dejando de lado lo de la casita del horror. Tienen sus límites. Por ejemplo, padre de familia no tiene filtro. No he visto American Dad, la verdad. Pero sé que también hay cosas medio pasadas. Pero, o sea, yo siento que sí fue a partir de los Simpsons que dijeron... Ok, mira. Hay gente que lo está viendo. Y podemos arriesgar un poco más hasta donde nos da la productora. Porque también ahí tienes El Rey de la Colina. Que igual no era una animación para niños. Y yo creo que antes... Y de hecho, de los que se basaron los Simpsons. Y que según Hanna Barbera no era para niños. Los pica piedra. O sea, digo, no... Yo sé que sí era una caricatura y no era completamente para adultos. Pero muchos dicen que realmente los pica piedra no eran una... No estaban pensados para hacer una caricatura para que lo vean los niños. Era como para un programa para adultos. Y yo creo que gracias a los pica piedra es que tenemos todo esto. Que se experimentó hacer algo más. Ya después cuando salió Pebbles siendo más grande detective. Pues como que sí valió un poquito de madre. Pero realmente yo creo que las raíces vienen de eso. Es lo que les decía. Si ustedes recuerdan alguna serie animada para adultos antes de los Simpsons. Porque... Sí, o sea, justo fue el parte agua. Seth MacFarlane se va como Gordon Tobogán con sus chistes. Ese güey sí... Sí, o sea, sí... Si mi mamá no me dejaba ver... O sea, MTV y cosas así. No manches, Family Guy y Padre de Familia y todo. Es como... Sí está... American Dad, perdón. Sí era como de... Noob. O sea, ni siquiera lo vi. Ya los llegué a ver más... Más grande. Porque a mi hermano le gustan. Y este... O sea, los he llegado a ver con él. Pero hay otro que también me gustaba mucho. Que también... Es para adultos. Y es de Matt Krennic. Futurama. Eso iba a mencionar, güey. Porque hay un capítulo en especial, güey. En el que... No me acuerdo a qué planeta llegan. Pero ves que llegan con Amazonas. Ah. El Snusnú. Y ves que está... El Snusnú. Death for Snusnú. Y eso es algo que... En un principio como que no la había captado bien. Y en el punto dije... Ah, oh. Ok. Que ves a los esqueletos ahí todos. Con el pelvis. Pero uno así, güey. Y el otro fumando. Es una... Es gran... Es increíble. Güey. ¿Tú te puedo decir que Futurama... Digo, ya la última temporada... Y las que fueron películas... Pues sí, sí decayó un poquito. Pero Futurama... Para mí llegó a ser mejor que Los Simpsons. O sea, en cuestión de humor. En cuestión de... De guión. Y aparte porque sí le daban... Aquí yo creo... Una continuidad a los capítulos. Digo, sí tenía como los capítulos AX. Pero como... Ah, sí. O sea, esto que pasó con Sam Brannigan... En el primer capítulo que salió... Ah, coincide con el otro. Lo de los papás de Lila... Toda la... Toda la historia de Fry... El clon del profesor Franz Ward. No me acuerdo cómo se llama el niño. Pero... Era... Era súper buena. Yo me acuerdo que di el final... Y chillé así de... No, no te acabes Futurama. Tienes mucho que dar. Pero sí, Futurama es muy, muy buena. Creo como los grandes... Digo, los Simpsons... ¿Ya cuántas temporadas llevan? Y es como de... Híjole... Ya no es la temporada 8. Sí. Que las primeras son muy buenas. Digo, ahorita ya van en qué, la 32. 33, creo. Ajá, sí que sí. Por algo así, o sea... Lleva años. Lleva una generación. Y Maggie no puede caminar bien. Y Maggie sigue ahí. A mí sí me gustaría saber en el mundo de los Simpsons cuánto tiempo ha pasado. Pues mira, si lo estás pensando como muy, muy crudo. O sea, realmente, pues sí tienen muchos capítulos. Son como 600 y tantos. Pues en real... Si un capítulo un día... Sí, dos años, güey. Realmente no ha pasado tanto. Pero en un capítulo pasan a veces más días y cosas. Ah, no sé. Pero pues en ese lapso es como... Ah, pues pasó este capítulo. Digo, obviamente no tiene cronología. No hay manera más que las muertes, ¿no? De repente ciertos personajes. Pero pues no. Es que solo existen en un único infinito. ¿No han escuchado esa teoría de los Simpsons? Ah, digo, antes de que cambien de los Simpsons. De que Homero está muerto. Ah, inocente palomita. Es justo en el episodio en el que... Ajá, en ese, ¿no? Es que esta... La otra vez la escuchaba en un TikTok. Que hace referencia a alguien que la hizo en YouTube originalmente. Que se supone que todo ocurre como ya en la cabeza de Homero. Porque él ya se murió. Hay un capítulo, no recuerdo en qué temporada exactamente. Que él se va al cielo. Y está caminando con Dios. Ajá. Y ya le dice Homero. Oye, ¿cuál es el sentido de la vida? Y le dice, ah, lo vas a descubrir en... Creo que seis meses. Entonces, hay otro capítulo. En donde Bart y Homero están jugando a hacerse bromas. Pero llegan demasiado lejos. Y termina explotando la casa. Y Homero se va al hospital. Y todo. Entonces supone que él está como en coma. O muriendo. No estoy tan seguro. Y a partir de ahí. Por eso es que los Simpsons cambian como de tono. Por eso todo es más como extravagante. Van a otros países. Conocen celebridades. Homero va al espacio. Porque todo ocurre en la cabeza de Homero. Y por eso los niños no crecen. Ajá. Por eso no crecen. Por eso como que no pasa el tiempo. Y es como de... Una creepypasta. Es un gran creepypasta. Yo solo quisiera hacer una pregunta muy rápida. ¿Qué piensan de, por ejemplo, lo que le pasó a los Simpsons específicamente con Apu? De esta cancelación de ciertos chistes, de ciertos personajes y todo. Tomando en cuenta que es una serie para adultos. Tomando en cuenta que es una serie que básicamente se dedica un poquito a esa parte de la sátira, de la parodia. De hacer un poquito a chistes, a veces negros. Ese es un punto bastante fuerte. Que no tocaremos en este podcast. Ajá. Bueno, no sé. O sea, no hay que ser tibios, ¿no? Pero es una de las razones por las que, por ejemplo, la Casa de los Dibujos se canceló, güey. O sea, la reiteración de ciertos chistes homófobos, racistas y de toda clase, güey. Porque hasta se burlaban de personas con síndrome de Down. A lo mejor yo siento que debe de manejarse de... Debe de manejar, de saber manejarse. O sea, tampoco vas a hacer chistes a lo estúpido, ¿no? Sí, claro. O sea, no... Digo, no vas a decir, ah, es que me voy a burlar por una persona de síndrome de Down, nada más porque sí, güey, ¿no? O sea, tampoco va por ahí, güey. Claro. Mira, no me acuerdo qué comediante, no sé si fue Jerry Seinfeld el que lo dijo. Es un comediante gringo. El punto es que decía como... Es que la comida tiene que evolucionar. O sea, y lo que daba risa antes, no da risa ahora. Antes quizá estaba bien burlarse de cierto tema, que ahorita ya no podemos. O sea, que por más chistoso que nos pueda parecer en la cabeza, aunque esté retorcido, ya no nos podemos burlar de eso. Porque, pues, eran otros tiempos, vaya. Pero también hay otra persona que hizo. O sea, no puedes juzgar el pasado con los ojos del presente. Yo con este tema, por ejemplo, de Apu, yo lo único que creo que deberían de hacer, o sea, no es quitar al personaje, simplemente, pues, darle como este giro que... Pues, que se presenta a la época actual. Porque también, yo creo que es una representación, queramos o no, de la comunidad india e hindú, porque es hindú este güey, pues, en la serie, en esta serie americana que ya tiene tantos años. Y aparte que es un personaje que todos amamos. Bueno, yo durante mucho tiempo trataba de imitar la voz de Apu y, güey, o sea, me cagaba de risa. Yo amo a Apu. No es como que ya que lo quiten y bye. No, porque siento que sería ignorar el problema. Yo siento que sería como reconocer lo que está mal y a traducirlo a algo que ahora esté bien y hacer comedia con base a eso. Esa es mi opinión. Y rápido, antes de que sea, David, yo a lo que voy del comentario, específicamente no con los Simpsons, pero fue al que le pasó, es como de cuál es el límite o cuál es donde empieza esa cuestión que decía Axel de las bromas y esta situación en las series para adultos, ¿no? Los Simpsons han modificado y han sobrevivido, pero como bien dijo, nos vamos a una casa de los dibujos, nos vamos a otra situación donde te justificas, llamémoslo así, como es una serie para adultos, pero entonces, ¿cuál es el límite? Pero eso es lo que quería decir. Es decir, igual y me van a cancelar en algún futuro por esto y me van a sacar esto de contexto, pero a ver, o sea, es lo que pienso hoy, en mayo del 2021. No, David, no. Pero que chingues a madre de la América. Nada. Eso va hasta el fin del mundo, hermanos. Aplauso. No, pero este, a ver, yo siento, es que los Simpsons se burlan de todo, o sea, es que no hay ningún personaje perfecto, o sea, se burlan de la región, de los mismos americanos, de los mismos gringos se burlan, o sea, es que es una sátira para todo. Pero, claro, está mal hacer estereotipos y burlarse, como cruzar esa línea de comedia a una burla que ya puede llegar a algo más grande, creo que eso es lo que está mal. O sea, cuando ya es como que no tiene ni chiste ni sentido, porque hasta dentro de la comedia es para eso, es para burlarse de muchas cosas. Había una serie que se llamaba Border Town, creo que se llamaba así, que era una serie literal de los mexicanos en la frontera. Eran los policías americanos, había familias americanas chicanas y habían mexicanos. Creo que duró una temporada o dos temporadas igual de Fox. No estoy seguro si fue de Matt Renning o Seth MacFarlane, pero eso, o sea, como de ese estilo. Se burlan de lo mismo, se burlan de situaciones. Digo, Apu no es un personaje perfecto, o mero que es la representación del americano promedio. El americano promedio tampoco es perfecto, güey, todos son horribles. O sea, hasta Flanders, que es como el perfecto cristiano y todo. Güey, claro que no, nadie es perfecto. Un fanático religioso. Nadie, nadie. Kroosy es una horrible persona, o sea, también la viejita se me olvidó el nombre, que es el mexicano. El hombre abejo, el hombre abejo, sí. El hombre abejo, sí, o sea, es que es una sátira de los estereotipos, justo de varios lugares, entonces, sí, yo, yo la neta no le vi como lo malo, o sea, entiendo de dónde viene. Porque igual, y si hay mucho, muchos años aguantando como ese tipo de burlas o de eso, y a lo mejor es como de, ay, güey, ellos no se aguantan. A lo mejor tú te llevas y no te aguantas, como de, bueno, ok, va, lo entiendo. Entonces, sí, si a la gente ya le molestó y te están pidiendo que lo quites o le bajes, pues ya es como de, bueno, ok, hay que ceder. Pero justo lo que dice Pollo y lo que dice Salo, no deberían quitarlo. Pero, se pueden burlar de la misma situación. O sea, dentro del mismo programa es como de, ah, bueno, este, a lo mejor todo ese tiempo estuve fingiendo y no sé qué, o ya por fin aprendí a hablar como un americano normal, un americano promedio, y ahora que empiezo a hablar, no sé, como alguien de color, algún afroamericano será súper chistoso. O sea, es como burlarse de ellos mismos. Creo que ahí es lo interesante y lo importante. Si no caen un poco igual en lo que pasó con, ay, se me fue el nombre ahorita de este actor, de Kevin Hart, cuando lo bajaron de ser host en los Oscars. Él dijo, es que yo no me voy a, yo no me voy a disculpar. Fueron chistes que dije que en ese momento me parecieron graciosos. Era la forma en que yo pensaba antes. Y ahorita soy diferente, o sea, no me voy a, no voy a pedir perdón por algo que hice en el pasado que no tuvo malas intenciones. Yo creo que aquí es lo mismo. Es que hay un enfrascamiento así como de creer como de, porque empezó así y ya no puede cambiar, cuando pues es obvio que todas las cosas cambian, ¿no? Y si, tomando obviamente rápido este ejemplo de Kevin Hart, obviamente tuvo que cambiar, güey. Y yo creo que es creer que lo hizo más que nada como por él y por la comunidad en la que vive, ¿no? Que cambia y que piensa diferente de lo que dijo o tuiteó en su momento, güey, no por publicidad. Pero todo cambia, güey. O sea, y si los Simpsons en algún momento llegaron a burlarse de eso, ahorita ya no lo hacen, güey. Es porque cambió, porque ya sabe que no está bien. Y si lo hacen, pues lo hacen de una manera menos ofensiva. O algo que sea más aceptable. Además, a mí me pega un poquito esto de las series para adultos como... Yo siento que existe una doble moral. Por ejemplo, voy a poner una de las dos caricaturas para adultos o de las cuestiones animadas para adultos más grandes que conocemos, que sería Soul Park y Los Simpsons, por ejemplo. Los Simpsons ha sufrido un poquito de este ataque, pero yo nunca he visto que digan, por ejemplo, censuren a Carman. Verga, güey, ese cabrón me arrasa con todos. Ese güey agarra parejo y se chinga a todos. Y de repente siento que existe una doble moral en estas cuestiones para adultos y ya me quedo yo confundido, no sé. Si esto es un tema que a mí en lo personal me causa mucho conflicto como... ¿Cuál es la línea de censura aquí? ¿Cuál es la línea de censura allá? Esto sí es para adultos, esto no es para adultos, esto ya es respetable, esto ya no es respetable. Y cuando siento que la sociedad llega como a un acuerdo, de repente ya no es eso. No sé, a mí me causa mucho, mucho... Creo que es un tema importante. En ese sentido yo creo que más que nada tiene que ver la popularidad de las cosas. Hay que ser honestos, a Los Simpsons es más sencillo que... No sé, mi primito, mi sobrinito de 15 años ya esté viendo a Los Simpsons. Que incluso mi primito de 12 años esté viendo a Los Simpsons. A que ellos dos mismos estén viendo South Park. South Park sí está definitivamente más centrado en un público que realmente es adulto. Y de ahí va porque a uno sí se cancela y a otro no. Y también quién tanto sí lo ve y quién tanto no. No más que nada de... Y han cancelado a South Park. Pero no, sí los han cancelado varias veces. Los han puesto en hiato. Los han puesto en hiato. Pero que a los 2, 3 años vuelven otra vez. Ah, claro. Sí, o sea, pero de que si ha habido ciertas consecuencias o si se ha reprimido. Yo creo que sí. Yo recuerdo que al menos unas 2, 3 veces les ha pasado. Y sí, eran chistes. Digo, creo que aquí lo importante no es justificar una ofensa, una agresión con que... Ay, es comedia. Güey, no puedes llegar y decir, ay, pinches mexicanos son así, 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 nada más porque sí. Porque es como de... Y que te digan, ay, güey, es comedia. Es como de, güey, claro que no, eso sí es una agresión. O sea, puedes hacer chistes y lo que quieras. Pero, o sea, que tengan un sentido. O sea, que tengan... O sea, como una coherencia dentro de su burla. O sea, y eso es lo que dices. Ah, qué chistoso. Digo, nosotros mismos nos burlamos de nuestras desgracias. Y nadie... Digo, nadie se queja. Cuando hubo el temblor, había un montón de memes. Cuando se cayó el puente, había muchos memes. Para todo hay memes, para todo hay comedia. Nos está llevando el carajo, meme. El Cruz Azul perdió, meme. O sea, güey, todo, todo es un meme aquí en México. Nosotros somos un meme como por 23 años. 24. Fibras sensibles. No, 23 aquí se acaba, güey. Sí, es eso. Es un tema complejo. Y... O sea, y que se presta, ¿no? Para este tema. Porque sí, o sea, es lo que estaba diciendo Pollo. No, hasta qué punto ya estás rayando el límite. Y de lo que está permitido y de lo que no. Hay una frase que se hizo muy viral, ¿no? Con esta onda. Que es una serie también que se llama Dogman. No sé si la llegaron a ver. Bueno, esta igual es una serie. No sé si es para adultos. La verdad es que yo solo vi como muy poquito de esta. Pero sí, o sea, este güey está como dando el discurso, ¿no? Así de como, no, güey. O sea, no se ofendan también por ciertas cosas que no están con la intención de ofender. O sea, tú te das cuenta cuando algo está hecho para lastimar a otra persona. O a un grupo o así. Y cuando es su humor, lo que estábamos debatiendo, ¿no? Y lo que es este es como, no mames. O sea, no, güey. No se quejen del humor. O sea, que los reten. Que no los traten como estúpidos. O sea, era como la parte del discurso. Y digo, yo creo que sí comparto eso que se dice en esa serie de Dogman. Bueno, chéquenla en especialmente ese capítulo. Porque creo que sí. O sea, hay que aprender a reírnos de lo que sí, de lo que ahí se puede y de nosotros mismos. Pero obviamente no vas a llegar con un grupo vulnerable que le está pasando mal. Y decirles, empezarte a burlar de ellos y atacar y atacar. Porque es cuando empiezas a crecer este odio del cual se está tratando de liberar. Yo creo que es ahí donde está el límite. También algo que influye muchísimo y que no decimos es definitivamente la educación que se da en casa. Ah, también. O sea, la moralidad que nos dan nuestros papás y toda esa onda. Que punto, sí, me puedo reír de los chistes de South Park y toda esa onda. Pero yo sé que en la vida real aplicar ese tipo de chistes o pensar que son reales, güey. Es completamente estúpido, güey. E ilógico. Que jamás se podría, que no podría ser. Porque yo ya recibí un tipo de educación determinada en el que me dicen, ¿sabes? Lo que está bien y lo que está mal. Incluso yo mismo dentro de las vivencias diarias y toda esa onda. Sé distinguir lo que está bien y lo que está mal. Claro. Claro, no quitarle ese tono de, pues al fin y al cabo de caricatura. De programa. Sí, no. Y por ejemplo, porque también las caricaturas tocan temas como les llamamos con Rick and Morty. Temas ya realmente más fuertes. Por ejemplo, a mí siempre, yo lo uso de referencia con estas personas que luego tienen depresión. Bojack Horseman tiene, de verdad. O sea, yo lo he visto y es como, wow. Tiene temas que es como, pues no mames. Esto yo lo he vivido, ¿no? Con depresión o con tristeza. También Big Mouth, ¿no? Cuando estás morro y no sabes qué onda con el cuerpo. Y todo lo que está pasando ahí con las hormonas. Pues también está presente. Entonces yo siento que la animación para adultos también sirve para tratar esos temas que luego muchas veces en una serie live action no se puede. O en una caricatura para niños, pues tampoco se va a poder. Digo, yo me quedo, por ejemplo, con esa parte de Bojack Horseman. Que para mí es también de las mejores series actuales. Que neto se está apuntando durísimo. Estaba a punto de comentar Bojack Horseman porque me debo terminar de ver la serie. Porque me acuerdo que cuando la vi, dije, órale, está bien padre. O sea, también por la temática. Porque, digo, es un actor de un set como que fue muy popular. Y ahorita es como de, es un personaje que lo tiene todo y tiene depresión. Sí, son temas bien, bien oscuros. Y es como de, sí, o sea, sí de repente llegas a decir, ¡Ay, cabrón! Eso sí, sí me está pegando. ¿Por qué me está pegando la historia de un caballo? Y sí, está, está bien interesante. La verdad, sí, si no la han visto, yo la verdad tengo que terminar de verla. Me faltan unas dos temporadas para acabarla. Sí, denle la oportunidad a Bojack Horseman. Es una gran serie. Big Mouth, no la he visto. Me ha dado curiosidad verla. Pero no, no la he visto. La última caricatura animada que vi, bueno, como serie, sin contar a Love, Dead and Robots, fue... ¡Ay, se me fue el nombre de los mismos creadores que Hora de Aventura! No es cierto, un show más. Es muy buena. Close Enough se llama. Close Enough. Close Enough es... Es la misma animación que un show más. Es igualita, 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 igualita. Pero está bien interesante porque es un grupo de cuatro amigos. Están en los 30. Dos de ellos ya tienen una hija. Y son problemas como de gente de 30, pero como de nuestra generación, ya como más aterrizado a la actualidad. Como de todos viven juntos, tienen como problemas, quieren volverse a sentir chavos. Con ese humor como de un show más, que de repente como que se tornaba medio fantasioso y medio raro. Es lo mismo acá, pero para adultos. Está bien padre. Está en Netflix. Close Enough. Y son poquitos... Close Enough, sí. Lo voy a checar. Está súper chida para que la chequen. No, y qué bueno que mencionaste, por ejemplo, Love, Dead and Robots, ¿eh? Porque eso entra como animación para adultos. El buen David Fincher, aquí el buen Axel se podrá aventar una tesis entera de ese güey. Pero es muy buena esa serie. Y sobre todo... Y sobre todo voy a decirlo, güey. El mejor capítulo de Love, Dead and Robots. No he podido ver la segunda temporada. Pero la primera, el mejor capítulo, lo siento, es Sima Blue, güey. Qué joya de capítulo. Vean la serie, vean ese capítulo. Lo siento, David, si estás de desacuerdo, pero para mí es esa, güey. Mira, híjole. O sea, podemos empezar a debatir Love, Dead and Robots porque, por el amor de Dios, qué gran serie. O sea, yo la primera temporada, me acuerdo que igual la vi. Es que creo que ya quedó muy claro que somos fanáticos de la animación. La primera, de repente tenían... Veníamos de haber visto Spider-Man Into the Spider-Verse. Y de repente contratan animadoras para un capítulo de esta serie, que es de los capítulos más brutales, yo creo que de la serie. Dices, wow, o sea, vengo de ver a Miles Morales brincar. Y de repente estoy viendo aquí a una morra que corre casi desnuda. O sea, con situaciones bien densas, que es como de, órale. O sea, ese tipo de animación funciona muy bien para varios mundos, para varios contextos. Para diferentes formas narrativas. Y esta segunda temporada, tienen que verla también. Creo que la segunda tiene grandes capítulos, no quiero espoilearles. Pero hay uno de animación stop-motion, que es como de, wow. Lo voy a empezar a ver, lo prometo. Qué gran episodio. Y hay un episodio también de los mismos creadores de... Ay, esta serie de... Hug Me, I'm Scared, de los tígeres. Ah, no mames, don't hug me, I'm scared, sí, sí, sí. Sí. Don't hug me, I'm scared, es de los mismos, que está bien padre. Tiene varios capítulos muy buenos. Es más corta esta temporada, pero, wow, tiene varias joyitas. De hecho, por ahí hay un capítulo que cuando lo estén viendo se van a acordar de mí. Porque van a decir, esto, esa animación, es prácticamente un live action. Se ve hiper realista, pero cañón. No es de los mejores episodios, pero la animación está brutal. La tecnología está impresionante en ese episodio. Y retomando un poco de la primera temporada, lo que me gustó mucho en la primera temporada es que fue muy atrevida, muy propositiva. Quizá no fueron las mejores historias, pero sí llevaron más allá la animación para adultos. O sea, las escenas gráficas, ya sea de violencia, porque hay muchas escenas gráficas de violencia, también hay desnudos, hay muchas cosas que sí es como de, wow. O sea, es la primera vez que veo en animación que arriesgan tanto para contar una historia. Y en esta segunda temporada también es muy buena, les digo, es más cortita, pero vale mucho la pena que la chequen. Y como son episodios individuales, pueden echarse uno y no pasa nada, no pierden el hilo ni nada. Y lo van a deshortar bastante. Ahí está, ahí tienen la recomendación adelantada del buen David. Vayan a ver Love, Dead and Robots. Y yo tengo una pregunta que yo, la verdad, estoy en cero. Para los que no escucharon, porque no estaba iniciando el podcast, Salo nos hacía una pregunta que decía, ajá, y ahora estamos hablando de series, vámonos a las películas. Películas con animación para adultos, yo sigo en cero, sé. Yo he estado ahorita reflexionando todo lo que va del podcast y me quedo solamente, y no la vi, con la de South Park. O sea, he tratado de recordar ahorita algunas otras y no me vienen a la cabeza. Mira, de hecho lo busqué ahorita. Y más que nada, como que menciona, digo, las de Wes Anderson tienen que estar, güey. O sea, porque Isla de Perros o el Fantastico Señor Zorro, güey. Son una joya, que sigo sin creer por qué Isla de Perros no ganó Oscar como mejor animación. Otro robo más, pero está bien. Y por ejemplo, también tiene aquí una que vi con mi novia Andrea, que se llama Cartas de Van Gogh, güey. Loving Vincent, creo que se llama en inglés Loving Vincent. Y que es, o sea, los actores realmente hicieron la película, pero los artistas dibujaron al estilo de Van Gogh poco a poco cada frame. Y es una preciosura, güey. Tampoco ganó, ¿verdad? No, ni siquiera la nominaron, güey. Ni siquiera la nominaron. No, sí la nominaron. Sí. Sí, es bueno, miren. ¿Puedo hacer un paréntesis? Ah, sí, es cierto. Voy a hacer un paréntesis rapidísimo de esa película, pero de los trabajos que he visto, creo que es de las películas más artísticas, o la película más artística en su forma. Porque esa animación, cuadro por cuadro, pintaron no sé qué cantidad de cuadros de Van Gogh. O sea, toda la película está pintada al estilo de Van Gogh, en diferentes cuadros. Es una cosa bárbara. O sea, es como de... Yo, en mi vida, yo creo que se habría ocurrido hacer algo así, porque es muy complejo. O sea, porque son pinturas de Van Gogh, y es cuadro por cuadro por cuadro por cuadro pintado. Es impresionante la cantidad de cuadros que hicieron para esa película, y es una brutalidad de animación esa... O sea, me había olvidado Loving Vincent, pero sí, qué bueno que la mencionas. Es una gran, gran obra. Y hay una película en específico. De seguro ganó Pixar. Sí, definitivamente. Hay una película en específico que no sé si se toma como adulto, pero creo que sí. Es una de las películas de animación favoritas mías. Se llama It's Such a Beautiful Day. O sea, literalmente es bolitas y palitos. Y te cuenta la historia de un hombre que se llama Bill, que va perdiendo la memoria. Pero más que nada te va metiendo en su manera de ver el mundo cuando va perdiendo la memoria. O sea, perdiendo todos los sentidos. O sea, ve a monstruos por todas partes, ve cosas extrañas en la televisión, pero todo es por parte de su cerebro. Y la manera en que te cuento la historia es increíblemente hermosa. Yo la he visto. Yo tengo una duda. No sé si piensen igual que yo. Las películas, se me está viendo, de los estudios Gilby. ¿Sí, no? Gilby. No he visto ninguna. Yo sí he visto varias. Y tengo ahí una... Ay, no sé. Tengo una cuestión atorada porque no son completamente para adultos, pero tampoco considero que sean completamente para niños. No, es que... Mira, Gilby será un episodio completo. Pero sí, o sea, es que Gilby no... O sea, nosotros vimos, por ejemplo, yo me acuerdo del viaje de Chihiro en la primaria, pero no la entendí ni madres. O sea, la disfruté y se me hizo bonita. Está bien, ¿verdad? Se me hizo bonita. Yo hasta la fecha la veo. Ahora que la veo. Ahorita la veo y digo, ah, sí está chida y ya la entiendes más, ¿no? Pero realmente las películas de estudios Gilby no... Aparte de que es anime, o sea, que también es otro tema, no creo que hayan sido enfocadas para niños. Tampoco creo que sean para adultos. Realmente es como arte, dirían los japoneses. Ajá, es que... Y a quien le guste y quien lo pueda entender. Yo siento que va más por ahí. Pero sí, no, para niños no son. Sí, es que está muy bastante... La cultura japonesa, perdón, digo, como en mucha mitología, muchas leyendas. Entonces igual y para nosotros es como de, oh, pues debe tener sentido, quizá no, soy muy ignorante. Pero tiene un trasfondo bien cañón en todas las películas. Y son películas muy buenas. Tienen... Yo igual no he visto todas ni demasiadas, pero las pocas que he visto sí es como de, órale, están bien padres. Sí, sí, sí. Es que ahorita me acordé de todo eso. No sé si la de la tortuga roja sea de esos estudios. De los estudios Gilby. Creo que sí. Y me acuerdo porque ganó en su año, ganó a Oscar a la mejor animación. Y yo la vi porque había ganado. Y a mí me impresionó que no tiene un solo diálogo la película. No tiene nada. Y dije, esto no es para niños, para nada. Y yo la vi con la intención, pensando que era como más animada infantil. Pero no, es que los japoneses hacen cosas muy bonitas, pero que no... O que es muy de ellos, vaya. O sea, que es como... No creo que lo estén pensando como para todo el mundo, sino como vamos a retratar nuestra realidad. O nuestras leyendas, lo que sea de vid, nuestros mitos. Y ahí están, ¿no? La que no quiera comprar y que lo quiera consumir, qué chido. Pero yo siento que eso es muy parte de su cultura. Ajá. Yo voy a decir justo mi película favorita. Híjole, estoy... Últimamente he estado muy obsesionado. Ya lo he recomendado. No manches Frida. Ahora te va a traer. Pero no manches Frida 2. Wow. Uf. No. Las vacaciones de Derbez 2. Uf. Serie. 10 de 10. No, este... Había mucho tiempo que quería verla. La había evitado bastante tiempo y cuando la vi fue como de ¡Wow! O sea, sí, me quedé muy impresionado. Lo voy a volver a repetir. Lo he dicho creo que en 2, 3 podcasts. Pero Akira me ha asesinado. Yo creo que en estos últimos meses sí es como de ¡Órale! Ya estoy investigando también de la peli. Fue una película que cambió la forma de hacer animación en Japón porque fue muy propositiva fue arriesgada y fue de un manga también muy complejo que les digo lo han intentado llevar a la pantalla grande y no han podido. Y ahorita creo que estaba en manos de Taika Waititi pero parece que todo... No, que no se puede todavía. Pero si pueden de verdad verla si les gusta es muy cyberpunk es muy Blade Runner. Por cierto para hacer rápido paréntesis lo de Lovin Vincent sí, perdió contra una película de Pixar que lo acabo de buscar y fue contra Coco. Entendí por qué tengo cierta adversión contra Coco. No por nada pero... Es bonita. Y le robaron también la mejor canción a Sufjan Stevenson. Sí, esa también me dolió tengo que aceptarla. Yo sí quería que ganara This Is Me. No, esa no es güey. No, pero... Yo quería que ganara This Is Me y esa estaba justamente con la de... No, también estaba feo esa canción. Estaba... No, no es cierto estaba bien feo. Sí, güey. La neta, sí. Ya, ya después se pelean güey en privado. Lo que les estoy diciendo es que este tema nos da para mucho de qué hablar. Yo siento que se merece una segunda parte porque todavía hay muchas cosas que no comentamos. Creo que valdría la pena ahora hablar específicamente de películas. Y digo, no sé qué opinan ustedes si lo dejamos acá ya que hacíamos una hora de podcast grabado. Así que no sé si quieran aventarse un comentario final. Yo tengo una recomendación para toda la gente porque no mencionamos esta serie. Así que... ¡Adelante, amigos! Vean Lovin Vincent. Se tardaron cinco años y medio en hacer esa película y es muy, muy hermosa. Y véanla, por favor. Es... Es súper artística. La verdad los va a dejar impresionados porque el trabajo no es digital. Es pintura. O sea, lo que están viendo lo que van a ver es pintura. Por eso lo hace más impresionante. Sí, también apoyo mucho lo que dice Axel. Y vean Lovin Robots y Akira, por favor. Me voy con las mismas recomendaciones. Yo, por ejemplo, no he visto a Love and Vincent. Nada más este... Love and Vincent se me fue el nombre. ¿Cuándo vi él? Love, Death and Vincent. Love, Death and Vincent. Ándale, estoy mezclando bien aquí. And Morty. Oye, ya se me dio en cuenta que siempre tengo que combinar nombres. ¿A quién también? ¿Lo último? Calvin Harris, dije. Sí, güey. Henry Cavill le dice Calvin Harris. Gen, ándale. Le dije Calvin Harris horrible soy, neta, nefasto. Pero bueno, a lo que voy, vean estas recomendaciones. Yo no he visto la de Vincent Pango y me encanta y me siento mal conmigo mismo. Muy bien, pues ahí tienen las recomendaciones de estos muchachos. Vayan a verlas. Yo les voy a recomendar una serie que me gusta mucho que está en Netflix. Tiene ahorita dos temporadas y se llama Final Space. Es igual una animación para adultos y está divertida. La verdad, son creo que ahorita 16 capítulos, no son muchos, pero está muy, muy, muy cagada. Es como una fusión entre Futurama y Guardianes de la Galaxia. Hecha caricatura. Yo creo que es todo eso. Ustedes lo van a ver y va al primer capítulo que lo vean con Gary y van a decir este güey es Star-Lord o es Fry. Entonces, chéquenla. A mí me gusta mucho. Es muy divertida. Y pues amigos, llegamos al final de este episodio, del episodio 19. cada vez son más, cada vez llegamos a la meta porque ya se va a acabar este programa, amigos míos. Lo siento. No, no es cierto. Pues amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa, en este podcast. Axel, por favor, despídete y dinos tus redes donde podemos encontrar. Buenas noches, México. Me pueden encontrar en Twitter como AxelSosa018 y en Instagram como AxelSosa22 y que gane la máquina, por favor. Ánimo, ánimo a todos los cementeros que nos están escuchando. David, tus redes y despídete, por favor. Bueno, mis redes pueden buscarme como David Sal con doble A en Instagram y David que bien bajo Sal con doble A en Twitter. No me busquen como Real Guillermo del Toro porque no me van a encontrar y también pueden buscar mi productora que se me dice 995 en Instagram. Ahí está. Vayan a seguirlo todos sus proyectos. El buen pollo de mi lado izquierdo se va a despedir y nos va a decir en dónde lo encontramos. Encuentrenme en Instagram como Limón.Juan y en Twitter como El Diario de la Vida. Por favor. Yo no sabía que no eras real Guillermo del Toro. Qué trigo. Ahí los tienen. Vayan a seguirlo. A mí me encuentran como SaloDR en todas las redes sociales a vidas y por haber. Las redes de canal son GeekCore en Facebook, YouTube e Instagram. Muchísimas gracias por ver. Nos estamos viendo en la próxima. Bye bye. Patrocínenos. Moni-chan. No vean porno japonés. Adiós. No vean por no japonés. 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 ¡Gracias!